esta partida que se avecina, puede ser la última, puede que no, todo depende también de lo que haga Team Legend y los chicos de TFK. Lenito, tenemos Pixie Manz y esto que ya comienza. Se va este eco, selección con la cual Phoenix lo hizo bastante bien la partida pasada, tuvo una racha interesante, tenía muy buenas iniciaciones, muy buen performance. Se va también la Zaya, con la cual Bayeria supo brillar mucho en su tercer juego en contra de los chicos de Reapers, y finalmente termina determinando muchas cosas. TFK decide sacar esta selección de Heimerdinger, en general creo que los bloqueos han ido mucho más enfocados respecto a con qué es bueno cada uno de los jugadores de TFK. Y lo que mencionaba Charly como análisis es muy cierto, apostar de nuevo por una composición de juego tardío, cuando Bayeria es una Zeta anti-hard y en general su equipo le otorga tantos recursos, siento yo que es arriesgar demasiado, a menos que tengas forma, como fue en el juego en el que perdió Team Legend, de llegar a la backlane con algún tipo de campeón. Lo intentaron con el Vladimir, no escaló lo suficiente, los objetos, bueno, creo que finalmente también repercutieron mucho en la cantidad de daño que hizo en las diferentes batallas, y aparte contra una Karma es muy difícil tener impacto. Tenemos entonces, ahí están en los bloqueos hacia el carro inferior, Caitlyn también se va a Bayeria, creo que se vuelve como el pilar fundamental ahora de los chicos de TFK. Dejan abierto el volley, a mí la verdad, en lo personal, ya no me gusta tanto, sobre todo por los cambios que ha sufrido a lo largo de los parches, de las actualizaciones. Ya no es el Boliviar, que antes impactaba muchísimo en la partida, sino se puede controlar, eso sí, estará también, bueno, obviamente para el tema de los diveos, todo el cuento bajo torreta, Charlie, pero ya no es ese Boliviar como esa selección que antes metía miedo, ahora ya se puede controlar mejor el oso. Selección por parte de Israel y de Zeta para los chicos del TFK, Israel ahora en manos de Bayeria, vamos a ver ese pull champ que tiene Bayeria, Charlie, que ya nos ha mostrado por lo menos tres campeones hoy. Sí, sí, que de hecho falta ver con este Israel cómo se podría desempeñar, aparece Kaisa, bueno, falta ver cómo será esta línea inferior, sobre todo, con que la pueden acompañar, un Israel que por ahora aparece con un set, un set que también es flex, recordemos que puede ir carril superior, carril central, junto con el carril inferior también, un Thresh en este caso para Team Legend, me gusta ese acompañamiento en la botlane, creo que puede ser crucial para ver cómo pueden sorprender con estos hooks, sobre todo del Thresh. Y ante un Israel, bueno, va a ser un poco más complejo, la línea con Kaisa es un poco más de front to back, inicias, realmente no inicias, sino que tratas de que ellos te inicien y después cuando ya lo tienes en el punto que quieres, vuelves y atacas, ¿no? Entonces, es una línea curiosa de jugar, en mi opinión es bastante tenida, creo que su pico de poder llega hasta los tres ítems, que son diente de Nashor, Manamune y el Guinsoo. Entonces, hasta que no tenga esos tres puntos, pues va a ser una Kaisa que no va a ser tan fuerte, ¿no? Y tiene que aprovechar esto perfectamente el Ezreal, el problema del Ezreal también es que requiere cierto farmeo, cierto escalado que a lo mejor el equipo se lo puede dar y aparece un Trándor, un Trándor que te asegura un control de jungla necesario para el equipo de TFT, dependiendo ya de lo que surja con este Bolivir, que aparentemente o muy probablemente sea para Dixiel, puede verse también con Cometern en el carril superior, con ese tanque que necesitan, pero una vez más, ¿no? No bloqueas a Galio, es una de esas herramientas supremamente fuertes, vemos que estas selecciones también se debían mucho en Irving Tape cuando jugaba en Copa Latinoamérica Norte y era el Six, desaparece también incluso el mismo Chogat, un Chogat que a juego tardío también puede ser problemático con el mordisco y en el caso, uy, The Legend, otra de esas selecciones que me han dicho que están muy potentes en este 10.15 y es ese Kartus, un Kartus que es supremamente molesto, lo escuché, me parece, de unos jugadores de LL en su stream, comentaba que lo más horrible actualmente en 10.15 es utilizar este Kartus, que es muy molesto, genera mucho daño y puede ser fundamental, ¿no? Para ellos, aparece Renekton, en este caso y, bueno, ya ante esta situación, al parecer será para ese carril central, el Kartus, Renekton, carril superior y Bolivar jungla. Por otro lado, ratifican la selección con una vieja especialidad de Kurama, Jax, para el carril superior, recordemos, Conejo Malo es Kurama y va a utilizar su vieja selección que mostraba hace bastante tiempo con Chi y también en Lotto. Kartus, carril central, Charlie, tenemos al Bolivar de Dixiel y Comitran estará hacia el carril superior con este Renekton. Curandero con Casey Filtorco estará con este señor Thresh hacia el carril inferior. Por el otro lado, por el lado de los chicos del TfK, tenemos a Conejo Malo con Jax hacia el carril superior, Chiquita en la jungla con el rey de los Trolls, Phoenix, carril central, tendrá al Galio, es real como tirado hermanos de Valleria, madre mía, cómo pega Valleria. Y finalmente Sparky estará con Seth, el papucho en el carril inferior, Lenito. Ya tenemos la pantalla de carga, ya tenemos absolutamente todo para poder comenzar con esta partida que la llevarán ustedes dos a buen puerto y que puede ser la última, Lenor. ¿Será que es la última? ¿Será que nos vamos a una más? Pues es que siento que Team Legend no es que nos haya mostrado algo que me pueda dar a mi indicios de que van a jugar mejor este juego para definir un mejor de tres. Ese es el problema. Si yo te dijera, no, mira qué partida reñida, fue así, pum, pum, estás, estás, pa' un lado, pa' el otro, yo digo, nos vamos a tres juegos. Pero ahorita depende de qué haga Team Legend y fin, porque ya conocemos a TfK y es muy bueno, tiene su estilo de juego propio. Vámonos, ahora sí, a la grieta del invocador, te me cuidas, cantor. Y entramos con Charlie directamente a este enfrentamiento, puede que sea el último de la noche, así como puede que no. Exactamente, entramos por fin a la grieta del invocador, puede ser una de las últimas partidas de la noche. Team Legend en contra de TfK. Puede ser, no sabemos qué va a pasar. Un TfK que por ahora mostró una versión muy fuerte, muy sólida, bastante sutil. Y Team Legend, que en este caso ahorita el punto sí o sí, está en Match Point. Si pierde, se acabó. Nos vemos hasta el Circuito Nacional Colombia 2021. Y como dijimos en una de las previas, son cuatro larguísimos meses, Lenor. Sí, mucho tiempo para ponerte en práctica, para corregir las desesperaciones y para poder brillar mucho más de cara a un nuevo año de competencia, prácticamente, a un nuevo año de competencia. Hasta ahora, literalmente la dinámica ha sido esa. Entras, revientas la liga, nos dejas a todos sorprendidos, nos dañas el power ranking, y luego, si tienes una mala temporada, juegas promo relegación. Esperemos a ver qué pasa. Si Exilium rompe la maldición, eso nos deja claro que muy seguramente hayan sorpresas, pero dependerá únicamente de mañana y de qué tan bien juegue el equipo que sea que gane y juegue esa promo relegación. Sí, sí, falta ver cuál será este jugador, este equipo más bien, porque, no sé, creo que hay oportunidades que pueden salir a lo largo, pues, de esta serie mejor de tres. Cuidado acá, porque Sparky recibe muchísimo daño con este set. Puede ser la oportunidad para Filtorco, pero no, no lo agarra, lo dejan ir, le gasta todo, le gasta el destello Filtorco, y retrocede tranquilamente Sparky. Sparky tiene destello también, no gasta absolutamente nada, y Vairia. En este caso, tranquilamente esquiva esa sentencia de muerte de Filtorco. Lentamente vamos a ver cómo se desempeña este carril inferior. Natusha GG nos dice, feliz porque además de mi VIP, tengo el famoso y muy deseado buzo de roba de LVP con LOL. Hashtag Golden por LVP. Guau. Ahí está. El busito, ¿no?, que ha sido el protagonista indiscutible de esta jornada de competencia. Todos quieren el busito, todo el mundo dice, denme el busito, pero nadie dice busito. ¿Cómo estás? Only Staff Clefs. Yo se lo voy a decir eso. Por ahora sentencia de muerte por parte de Sparky. Uy, mi turno. Cuidado porque le ejerce muchísimo daño. Curandero que lo esquiva y lentamente llega el remedio en la línea inferior. 13 súbitos en comparación de 14. Desaparece y Vairia Torco que se queda con las almas que generan estos súbitos. También hay acción en el carril central. Cuidado acá porque estaba en peligro también. Irving Tape tiene que retroceder con su kartus. Por cierto, una selección de kartus que también es muy común dentro del estilo de juego de Irving Tape. Estaban hablando por ahí de, ay, yo conozco a Irving Tape de esa final disparada competitiva en 2014. Entonces, sí, sí, señores, es él. Es el señor Irving Tape, el señor Carlos Tape. La leyenda. Es el mismo. La leyenda. La leyenda. Sí, claro, totalmente. Viejos tiempos, ¿no? Charlie, Charlie, tú sí, tú sí, desde siempre muy fan de esas cosas. A mí me sorprende la memoria que tiene Charlie para recordar todo porque recuerda fechas, equipos, nombres. Es como si supiera la trayectoria de todos los jugadores. Es Comi, se ve forzado a utilizar su estero, pero viene chinguita, viene chinguita, viene chinguita. Suena la música del tiburón cazando. Y cuidado porque en la línea inferior también hay mucha acción. En este momento está la embuscada. Utiliza el barcelo Bayeria para conseguir el asesinato. Lo termina sacando. Podría estar cayendo sin problema, pero no se va con las manos vacías. Gracias, compañero, por esa gran intervención, ese tweet. Bueno, mostrando, bueno, diría idolatrar, pero es más como es una mención hacia Leno de cómo nos narró la partida en el chat. Una cuestión bastante creativa, Lenito. Ahí sí, Charlie. Aparte fue súper entretenido porque era como cantor, escribe para yo tener cosas que escribir. Vamos a ver, Charlie, la repetición de la primera sangre. Trae a ustedes, gracias a Doritos, esta primera sangre atrevida. En la calle inferior, precisamente, y es cuando Curandero, ahí está precisamente, tira el destello Sparky con esa forma. El ahora a veces se lo hace de maravilla. En problemas tiene que escapar ese Fresh. Y mira, Bayeria, donde pone la Q, pone la habilidad, donde pone el ojo, pega todo destella. Para conseguir el asesinato sin problema, aquí es cuando el equipo se voltea, sabiendo que está en una mala posición. Para conseguir también el asesinato frente a este tirador, a este tirador, perdón, no dejarlo avanzar. Y lo consigue de maravilla. En la calle superior, lo que habíamos visto era lo justo. Estaba muy bajo de vida, Jomi, y termina cayendo, gracias también a la llegada chinguita. Hex de Estello buscando también la vida de Curandero, pero no. Es precisamente Sparky que quiere llevarse al Thresh. Por ahora también llega incluso el mismo jugador del carril central, este Galio. Ejercitando mucho daño en contra de Curandero. Está a muy poco filtrar, que se lo lleva. No, mi turno, pero es Fenix. Es Fenix quien se lo lleva al Requiem, en este caso de Irving Taipei, para llevarse Fenix. El Galio que cae a manos de Team Legend. Es un uno por uno, soporte por carril central. Y al parecer, dragón para ellos, para Team Frozen Knives. Perdón, para Team Frozen Knives va a ser el carril central. Cuidado acá, porque también hay enfrentamiento en el carril superior. Con el juego malo, junto con el jugador Comiterm. En este caso, un Renekton contra el Jax. Partida interesante, como están jugando. Y bueno, aquí recibe muchísimo daño. Va y hería con el dragón de los océanos. Importante esa intervención en minutos seis hasta el momento. Un TFK que se está mostrando como bastante por positivo. Muy agresivo, pero Team Legend no se queda atrás. Sí, en esta partida están respondiendo un poco mejor a lo que fue el juego pasado. En el cual se mantuvieron muy atrás. Y no, como que no lograban conectar. No se veía muy bien cuál era el norte. Cuál era la intención que tenían. Creo que en este juego también las elecciones puede que les favorezcan un poco más. En ese sentido. Aunque igual la partida pasada tampoco es que fuese muy diferente. Comi, con los últimos golpes. Trata de hacer lo que puede. Conejo malo que sabe que está en una posición cómoda. Bien hablábamos en principio. De que Jax es algo que lo hace sentir. Pues tranquilo. A menos que haya cambiado respecto a sus tiempos mozos. Aquí en la Golden. Directamente ahí está. La sentencia de muerte en contra de Sparky. Pero viene la emboscada. Llega chinguita. Ahí está precisamente ese Pilar. Cuidado porque nuevamente va a caer este Thresh. Puede que sea la opción. Puede que sí. Puede que no. Se pone de frente con el dedo. Dice. Con mi soporte no te metas. Y lo termina ayudando. A que no consiga el asesinato TFK. Exactamente. Otra intervención muy buena por parte de ellos. Gastan varios Summoners. Eso sí. Y quiero ver cómo termina también Cometern. Porque está sufriendo un poquito en ese carril superior. 50 súbitos en el momento para Conejo malo. Cuidado acá porque se lleva la vida también de Valeria. Que está pasando con el jugador de TFK. El carril inferior que recibe muchísimo castigo. Pero a costa de qué. A costa de un dragón de los océanos. Vale. Interesante. Yo lo pagaría teniendo en cuenta que bueno. Que algunos de los juegos que vemos de los equipos. También giran en torno hacia concretar esos objetivos neutrales. Como es el dragón de los océanos. Que en este caso llega a la grita del evocador. Y que a pesar de eso bueno. Cae junto con Valeria. Que se la llevaba Filtorco con la ignición. Precisamente un Thresh que agarró a quien tenía que agarrar. Agarrar perdón. Y no perdonaba. Igual mientras hacía su NES real. El problema creo que en parte puede ser. No vimos bien si fue un control. En realidad en este momento no lo sé. Pero cuando eres un NES real. Igual tienes oportunidades de recuperarte. Mientras no te pierdas demasiado los súbditos del carril. Y aunque va por detrás en súbditos. La diferencia es muy baja. En ese sentido creo que todavía las cosas no están perdidas para nada. Los asesinatos han logrado capitalizarlos al menos. De la vida de ese Thresh constantemente. Pero este juego más que desenvolverse desde la calle inferior. Creo que quien va a tener protagonismo va a ser Conejo Malo. Sí, es muy probable. Es muy probable por este Jax. Que ya lo hemos visto sacar. Varias intervenciones con split pushers como Camille por ejemplo. Que fue una partida interesantísima para él. Pero falta ver cómo puede desarrollarse en esta partida. Si puede sacar ese carro una vez más. Por ahí me comentaban que era el jugador que más estaba on fire en esta composición. Creo que por lo que he visto. Me parece que está más on fire Baeria. Pero Conejo Malo no se queda atrás. Conejo Malo también ha hecho su aporte. Sobre todo con Camille. Creo que ha tenido una participación increíble. Recordemos parche 10.15. Aquí hay más variedad en la jungla. Con respecto a que puedes utilizar cosas un poquito más agresivas. Como por ejemplo ese Kha'Zix. Y en teoría como están jugando estos chicos en el servidor live. Pueden seleccionar a Lilia. Así que. Hoy no. Hoy no. Porque pues. Hoy no. Sí. A lo mejor mañana. A lo mejor. Si es que esta partida la gana Team Legend. En la siguiente a lo mejor. Pero mañana tal vez incluso puede que sí veamos a la Cervatilla en acción. Y cuidado acá porque quiere ingresar con todo. También Conejo Malo deja muy perjudicado a Comitron. Tiene que retroceder. Le dice. Ey ya no más el Caimán ya no puede. Tiene que regresar al río. Ciertamente punto importante. Lo van a matar. La diferencia de oro muy pareja. Y nuevamente comien problemas. Y viene Conejo Malo. Vienen todos a esta calle superior. Para abusar de este Renekton. Al cual le han hecho prácticamente imposible. Poder tener impacto en este carril. Heraldo de la grieta entonces. El heraldo listo para terminar. Con la vida de este objetivo estructural de la calle superior. Y muy seguramente para golpear esa torreta de grado 2 sin problema. Se adelanta Conejo Malo. Se adelanta chinguita para protegerlo. Conseguir rápidamente acabar con los súbditos. Y de esta forma generar una buena presión. Que termine tal vez con la torre. Bueno lo cual dudo un poco. No creo que sea tan sencillo. Pero al menos desgastarla lo suficiente. Igual chinguita se mantiene cerca de ahí. Y viene la emboscada hacia la calle inferior. Charly viene ahí. Está precisamente Dixiel en problemas de Sparky. Que se pone de frente. Igual está siendo muy castigado. Lo pone de frente. Ahí estaba la sentencia de muerte. En el momento exacto. El escudo para darle un poco más de tiempo de vida. Llega Phoenix. La definitiva de Galio. Ojo con ese requiem. Le baja la vida. Shot Down. Lo termina tomando. El soporte. Y la torreta de la calle superior. Que cae a favor de la escuadra de TFK. Intercambios por todas partes. Asesinatos. Objetivos. Charly. Este es un juegazo. Por ahora. Quien se lleva. Los grandes laureles. De esta intervención. De esta pelea en equipo. Es TFK. Por lo que tienen ya. Varios personajes. Que le beneficia. Que tengan esa ventaja. Con asesinatos. Bueno. En este caso. Ezreal con 2. Galio con 2. Por lo tanto. Va a ser mucho más pertinente. Bueno. Esa construcción que tenga. Va a ir por protocinturón. Un Galio en AP. Ya se ha hablado mucho. Incluso. Bueno. Con Mauf. Que es el. Galio experto. El Galio expert. Que le gusta más. Pues la versión tanque. Y demás. Que está muy potente. También. Y. Que en este caso. Bueno. Va a ser un Galio. Con Proto. Vamos a ver. Si va a ser el único objeto. Que tenga en ese sentido. O si va a optar. Por más cosas. Tanque. No. El Proto. Pues sí. Generalmente hace año. Pero. Lo hemos visto. Pues por la construcción. Que ha tenido. Mauf. Ha sido un Galio tanque. Creo que le ha sacado. Bastante rentabilidad. Para Swan. En su contexto. Pero acá. Vamos a ver. Qué pasaba con la línea inferior. Uy. El gancho. No se lanza. Porque sabe que. Es una trampa. It's a trap. Como dicen por ahí. También está. También. Jurandero. En este caso. Recibiendo. Tratando de darle un par de básicos. Junto con el jugador. Renekton. Este caso. Que también entra en contra de Sparky. Utiliza su definitiva. Para escapar. Pero entra con la teleportación. El mismo conejo malo. Va al parecer. Ser Tixel. Quien lo castiga. Bahía. Puede ser la oportunidad para el Ezreal. Está buscando más oportunidad. Incluso con el Renekton. Que va a morir. No. Se salva con el destello. Pero lo va a perseguir conejo malo. Se lo lleva asesinato doble. También para Bahía. En contra de Filtorco. Que se lo lleva. Asesinato doble. También para conejo malo. Este ya que está imparable. 9-5. En el marcador general de muertes. 4. En comparación de 0. 4-0. En asesinatos. Para los muchachos de TFK. Como están jugando. Ratificando su dominio. Eso es cierto. Lo están haciendo de maravilla. Sin dejar escapar. Sin dejar. Siquiera una ventana. Para los chicos de Team Legend. Que igual con el K-Arthus. Puede que tengan mucho más protagonismo. Un juego tardío. Pero literalmente. A tú me lo han dejado fuera. Grieta Elemental. Grieta Elemental. Traída gracias al costo. Icatronics. Vamos a atender en este momento. Recuerden visitar. La zona gamer. Charlie. Y tremenda esta partida. Tremendo juego. El que nos está mostrando TFK. Exactamente. Vamos a ver. Cuál será. Las prácticas. Que tengan. En este caso. Team Legend. Para poder salir. De esa intervención. Porque. Creo que. En esa plan equipo. Se puede justificar. Bastantes escalados. Por ejemplo. El de Conejo Mario. Mira. Ya tiene racha. 2-0-2. Esto. Le viene muy mal. A Team Legend. Aparte. Incluso. Bayeria. Que es un jugador. Al cual no quieres. Que tenga asesinatos. Se lleve otros dos. ¿No? Entonces. Por lo tanto. Ya tiene cuatro. Está con un caída de 4-2-2. Lo que quiere decir. Que va a ser alguien. A quien hay que tener. Muchísimo cuidado. Un Bolivir. Sí. El Bolivir. Aquí. Farmed. Sufuna tranquilamente. En comparación. De Chinguita. En este caso. Sí que. Pues. Ha tenido una. Mejor intervención. Por lo menos. En cuanto a los campamentos. En la. En el dominio del crap. Creo que. Que ya depende mucho. De. Como haya sucedido. Esto en el. En la fase temprana. De la partida. Pero por ahora. Parece ser una partida. Muy prometedora. Para TFK. En donde ya. El Team Legend. Parece ser que está. Un poco más rezagado. A tener que escalar. La top lane. Quedó muy castigada. Comitron. Está muy fuera de la partida. Y solo tiene que. Forzar eso. Forzar el hecho. De aguantar. De generar ese. Pico de poder. De tratar de farmear. Y así. Cerrar un poco más. Esa brecha. Que se generó. En este punto de la partida. Solo es. Solo estamos entrando. Prácticamente. A juego medio. Estamos entrando. A ese juego medio. Y. Ya hay una diferencia. Una diferencia muy fuerte. En donde. Commuter. No puede jugarle. A Jax. No puede hacerle. Se frente a Jax. Se nota en este punto. Y por eso está jugando. Tan pasivamente. No respondiendo. Pero eso es lo que tiene que hacer. Es un Renekton. Que está atrás. Tiene que responder. Esos farmeos. Pero a pesar de eso. Va bastante atrás. En súbitos. Ese es el problema. ¿No? Eres un Renekton. Que se queda atrás. A Bayerian no lo estaba yendo también en el carril. Cuando había muerto dos veces. Tú decías. Ya. Es un S. Real. Se recupera. Pero un Renekton. Que se queda atrás. Ya es un compa muerto. Literalmente. Una selección. Que no va a ser nada más. Sino. Ser una línea frontal. Tal vez. Poder generar algún tipo de aturdimiento. Incluso. Dar algo de utilidad. Pero. Como tal. No puede hacer mucho el Renekton. Fuera de partida. En este momento. Igual. El Conejo Malo. Se mantiene. En el tema de los últimos golpes. Lo está haciendo bastante bien. Irving. También desde la calle inferior. Haciendo presencia sin problema. Y la rotación clara. Por parte de los chicos de TFK. Hacia. El Heraldo. De la grieta. De la calle superior. Lo toma chinguita. Sin línea superior. Puedes abrir el mapa. Donde quieras. Y parece. Que te vas a mantener. Empujando cerca. A este carril. Viene chinguita. Podríamos estar viendo. Que habrá en el nexo. A este punto. Al menos la base. Este juego. Muy complicado. Para Team Legend. De hecho. Está en un momento. Increíble. TFK. No tiene como responder. Y fíjate. Chinguita hace lo propio. Y es. Invocar este Heraldo. Para abrir todo el carril central. Para poder sacar esas ventajas. Importantísimas. Y por qué no. Preparar todo el setup. Para cerrar la partida. En este momento. No dejas de escalar a la Kai'Sa. No dejas de escalar. Absolutamente nadie. Porque de hecho. El único que tiene. Mayor asesinato. Es el Thresh. Así que. Bueno. Poco se puede hacer. Lo que pueden apostar. Es por este Carthus. Que está formando bien. Va mejor que el Gale. Eso sí. En cuanto a farmeo. Pero de aquí. Que llegue ese pico de poder. Será que aún. Tendrán el nexo en pie. Esa es la gran pregunta. Para Team Legend. Y la cuestión es que. Honestamente. Hay una brecha muy fuerte. Entre los top laners. Entonces. Aquí se ratifica. Esa diferencia. Y da la curiosidad. Perdón. Da la casualidad. Que Conejo Malo. Bueno. Que una de las debilidades. Que hemos identificado. En la fase regular. De Exilium. Es ese carril superior. ¿No? Y aquí. Conejo Malo. Está jugando. Muy bien. Entonces. Ojito. Porque. Porque esto. Que puede pasar aquí. Con Team Legend. También puede pasar. Con Exilium Gaming. En su momento. Si es que llegan. A pasar. En contra. De Godlight. Claro. Pero Conejo Malo. También ha tenido malos momentos. Y lo hemos visto también. El día de hoy. Supongo que es un tema. También de sentirte tranquilo. De sentirte en confort. Con tus elecciones. ¿No? Porque. Este Jax. Es algo a lo que. Nos tenía acostumbrados. Kurama. Cuando estuvo. Jugando en Golden. Precisamente. Con el Orn. Un tema de matchup. Supongo que en draft. O algo. No sé. Se pudo solucionar. Igual. Ya no había nada que hacer. Pero. En ese sentido. Puede ser un flip coin. También. Es decir. En este momento. No veo a Kurama. Muy superior a Naughty. Tampoco digo que no quise. Superior a Kurama. Yo honestamente. Si lo veo. Pero bueno. En el carril inferior. Vemos ese enfrentamiento. Entre Irving Tape. Y Jax. En este caso. Con Conejo Malo. Enfrentamiento. Que por ahora. Justifica en eso. En ventaja. En súbitos. Tercer dragón. Que lo pone. En match point. Para el alma. Y un alma importantísima. Para ellos. Es un alma que le da. Reducción de enfriamiento. Que le viene. De perlas. Sobre todo. A este Galio. También a la definitiva. Del mismo Ezreal. Que le atendrá a cada momento. En caso de que llegue. A ese cuarto dragón. Y otro dato importante. Es el. Cómo se está replegando. El dominio. También absoluto. Que ha tenido. El equipo de TFK. En cuanto a mapa. En cuanto a control. Sobre todo. En cuanto a presionar. A más no poder. A estos chicos de Team Legend. Y no dejarlos hacer nada. Y que juega mucho. Casi que a composiciones de escalado. Tener en cuenta. Pues al. Al Carthus. Y un Renek. Que afortunadamente. Pues no le dejaron las oportunidades. Que va acá. Cortó. Ese dash. Entra con todo. También el mismo. Bolivir. Pero para absolutamente nada. Porque lo eliminan. Está con. Cero coma. El jugador. Comitem. Que sale tranquilamente. Con este Renekton. Pero al final de cuentas. Solo muere Fenix. Solo muere Fenix. Junto con Dixel. Es un uno por uno. Ay. El duelo acá. Entre Irving Type. Versus. Conejo. Versus Conejo Malo. Que está presionando. Ay. Que pasó. Pasó en esa jungla. Asesinan a Baeria. Va a ir por todo. También el carril inferior. De Team Legend. Sparky. Que está en graves problemas. Pero no va a conectar la sentencia de muerte. No la conecta. Llega también chinguita para salvaguardar. O decirle. Ey. ¿Qué pasa con mi compañero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Retrocede amigo. Dos asesinatos. En comparación de cero. Bueno. Realmente uno. Porque moría Dixel. Pero lo que pasó con Baiera. Creo que no debió pasar. Me gustaría ver esa repetición atrevida. Por parte de Team Legend. Esperemos a ver qué pasa. Porque igual. A pesar de conseguir eso. El tema de los objetivos estructurales. Es algo que puede llegar a pesar bastante. Es decir. Minuto 20. 6k de oro. De diferencia. Casi 7. Te la piensas dos veces. Ayuda un poco. A. A ser más pequeña. Esta diferencia de oro. Pero en general. En general. Igual es una partida. En la cual Team Legend. Tiene que encontrar las herramientas necesarias. Para llegar a ese juego tardío. En el cual. Puede. Que por las condiciones. Hagan un excelente trabajo. En contra de TFK. Que en este punto les cuesta. Igual el Carthus. Cuando ya tengan su definitiva. Mucho más fuerte. Va a hacer un dolor. De cabeza. Incluso. El mismo curandero. Con su salla. Un dolor de cabeza. Más que todo. Para Vairia. Según como lo veo. Y para Conejo Malo. Tal vez. Pero Sparky. Por ejemplo. Con el escudo. Que le otorga la determinación. Dentro de una batalla. Por equipo. Debería poder mitigar. Una buena cantidad de daño. Con eso. Y el mismo galio. Con el tema de la resistencia. Oh no. Va a entrar con todo. También el equipo de TFK. Van a derretir. Tranquilamente. Al soporte. Cae Thresh. También va a caer Vairia. Pero está quiteando. Los dioses. Pero no. Se lo lleva Dixiel. Tranquilamente. Tiene que retroceder. Utiliza su atortimiento. Para salir con esa velocidad. Vairia que cae. Como lo había comentado. Menudo 21. Se lo lleva con los vientos de guerra. También Fenix. El jugador del carril central. Con su galio. El increíble galio. Mientras tanto. Conejo Malo. Presionando el carril inferior. Inferior. Lenor. Perdón. Y vamos a repasar. La jugada. En donde mataban a Vairia. En la jungla. Repetición. Trae ustedes. Gracias a Doritos. Para los atrevidos. Lennon. Ahí está. Fue una muy buena sentencia. De muerte. Por parte de. Filtro. Lo leyó muy bien. La verdad. Finalmente. Va a ir en una mala posición. Y Sparky. Que se ve forzado a escapar. Fue básicamente. La sentinela. La que permite. Poder conectar. De esa forma. Y tratar de tener. Una lectura. Sobre por dónde. Se está moviendo. La línea inferior. De los chicos de TFK. Es lo que termina. Otorgando este asesinato. En un momento. Que fue crucial. Para lo que vimos. Más adelante. Sí. De hecho. Me gustó. Como bueno. Tratando de aprovechar. Este tipo de espacios. ¿No? Filtro. Para sacar un poco de ventaja. Pero. A final de cuentas. También se traduce. En la pelea en equipo. Que trataba de hacer TFK. En donde. Le sale. Relativamente bien. Muere. Bayer. Eso sí. Es la partida. En la que más ha muerto. Pero bueno. Acosta. Acosta. Llegarse a varios asesinatos. El que más asesinatos. Tiene en la partida. 6 para él. El bounty. En este caso. Está para Kurama. Que está. Demasiado fuerte. 3-0-2. Y 2-0-7. Para chinguitas. Están muy potentes. Se nota mucho. En su dominio. Y esta. Esta es la clásica. Están buscando el pick-up. En el arbusto. ¿Quién va a ser la presa? ¿Quién va a mostrar la cabecita? Lenoro. Pick-up. Premio a Dragon. Ahí viene la teleportación. Ahora sí se prendió esto. Llega Sparky. Lo toma con la definitiva. Ahí está Irving. Tep en una mala posición. Termina frenando. Lo que podía ser una salvada. Para este buen hombre. Pero finalmente termina cayendo. Sparky. Es el que se va. Bayeria. Muy adelantado. Y ahora mismo. Una desventaja numérica. Claro. Una diferencia. Que favorecen los chicos de Team Legend. Viene el Requiem. Impacta en Phoenix. Que está a la mitad de la vida. Para este punto. Y el call es claro. Minuto 23. Dos integrantes. Tres integrantes. Fuera. Por parte del equipo enemigo. Barón Nashor. Están señalando el carril inferior. Vamos a ver si alguna de estas jugadas. Merece para los equipos. Para los jugadores. Muy bien. Que aparezcan el equipo de la semana. Que se puede votar los miércoles. Para que aparezcan los sábados. Así que estén muy atentos. A las redes sociales. De arroba. Elgop. Call. Para escoger el equipo de la semana. Por Alcosto y Catronics. Por ahora. Barón Nashor. No olviden visitar la zona gamer. Sí, Barón Nashor. Y el Barón Nashor. Tfk en este caso. Que tenía la opción de asegurar el matchcoin del dragón. Así va a ser. Cuatro dragón para ellos. Alma también. Tiene la bonificación. De la reducción de enfriamiento. Que proporciona el alma. Por lo tanto. Vamos a ver. A tener definitivas. En cada momento. Ojito. Team Legend. Ojito. Que esa última pelea del equipo. Estuvo bien. Al final de cuentas. Se sobre extendía. Tfk. Incluso vi por ahí. Un empujón hacia el set. Que no vio ocurrir. Pero bueno. En fin. Le ayudó. Para poder. Feniquitar a estos chicos. Que estaban un poco. Sobre extendidos. Los castigó. Incluso el mismo Irving. Se los llevaba. Tranquilamente. Team Legend. Pero aquí. Lo que tiene que hacer. El equipo. De Team. Frozen Knives. Eso es. Cerrar rápidamente la partida. Esperar a que se. Se vaya. Esta bonificación del varón. O si no. Pues también. Forza una pala del equipo. Pero con la condición. De que tiene que ser perfecta. Y quitarle la bonificación. De la bendición. Del varón Nashor. Para que no sea tan molesta. Porque esto sí que. Perjudica un poco. La presión dividida. Que puede hacer Conejo Malo. Es un Jax. Está fideado. Sí. Pero. Pero es molesto. Es molesto. Tener un súbito callonero. Potenciado con bendición. De Nashor. Ahí pegándote. Pa. Pa. Es muy molesto. Así que. Preferible. No tenerla. A tenerla. Ahí está. La presión. En la calle. Sentrá. Y con esta bendición. Del varón Nashor. A favor de Team Legend. Que viene fuerte. Así. Este carril importante. Porque puede ser el punto. Que permite abrir un poco las cosas. La cosa es que Conejo Malo. Se encuentra igual empujando la calle inferior. Cuidado con un curandero. En una mala posición. Ahí podría estar siendo víctima. De mucha cantidad de daño. Bayeria. Que lo hace de maravilla. Lo pone de frente. Y termina cayendo. Cuidado. Porque en este momento. El que se compromete. Es ese estrés. Al borde de la muerte. Muy bajo de vida. Viene la definitiva. Por parte de Phoenix. Para llegar a la batalla por equipo. En el momento exacto. Era muy bien posicionado. En este punto. Cae Dixiel. También viene el requiem. Pero no va a completar la vida. De ningún integrante. Los chicos de TFK. Caen entonces todos. Exterminio Charlie. Y ahora sí. El gol. Es. La calle central. Romperles todo. Y muy seguramente. En base a esto. Poder tomar otro tipo de objetivos. Que permitan rápidamente. Acabar. Con esta partida. Era lo que necesitaba TFK. Y se lo dio en bandeja de plata. Curandero. Se lo dio en bandeja de plata. Con ese posicionamiento. El pilar también. Que logró. Poner en esta situación. Muy desordenada. Curandero. Y con esto. Pues el asesinato. Vamos a ver también. Qué va a pasar en esta semana. Porque. Recuerda. Todos los domingos. Logitech Mic Check. Y también inscribirse. Al torneo. Del Logitech G Challenge. Recuerde. Logitechchallenge.com. Edad mínima. 16 años. Para participar. Por increíbles premios. Más de 2.500 dólares. En premios. Inscríbase. Al Logitech G Challenge. Chicos. No importa. Suelo. No hay restricción. De absolutamente nada. Suelo de edad. 16 años. Edad mínima. Nosotros. Acá en Colombia. Somos Cono Norte. Así que pueden inscribirse. En ese sector. Allí podrá ver más información. En Logitechchallenge.com. Ahí está Charlie. Volvemos a la partida. Minuto 27. Alma de Dragón. Para el equipo. De TFK. Como para contextualizar. A quienes recién están llegando. Si es que alguien que se está sumando. Hasta este momento. A la transmisión. En este momento. Estamos jugando. La final. Buscando el ganador. El campeón. Para disputar. Después la fase de ascenso. Relegación. Y este es un mejor de tres. Entre Team Legend. Y TFK. En el cual TFK. Tiene una victoria. Y de ganar esta partida. Pasan a la siguiente fase. Que se juega. El día. De mañana. Exactamente. En contra de God Like Outs. Que fue el equipo. Que más puntos acumuló. En los torneos. Clasificatorios de circuito nacional. Colombia. Un God Like Outs. Que en este caso. Bueno. Formó parte de la Golden. La temporada pasada. Descendió. Y a manos de Swan Gaming. Por cierto. Así que. En este caso. Vamos a ver. Cuál será el mejor equipo. De circuitos nacionales. Por ahora. TFK. Le ganaba a Reapers. Esports. En la partida. Anterior. Y eso lo catapulta. Pues en esta siguiente. En esta siguiente ronda. Perdón. Que es en contra de Team Legend. Que está cayendo lentamente. Tenía una implicación del varón. La perdía. Dentro del equipo. Va a entrar con todo también. Los jugadores de Team Legend. Junto con este Bolivir. El jugador Dixiel. Que trataba de buscar. A Conejo Malo. Junto a Chinguita. Pero no tenía la oportunidad. De un minuto 28. Buscando la presión. Carril Central. Que está expuestísimo. Va a ir en contra de Bahía. También el Bolivir. Entra con todo también. Sparky. Quiere alejar a su Carril. Se lo lleva tranquilamente. El Ranekton. Sentencia de muerte. Quieren llevarse también a Fenix. Se lo finiquita tranquilamente. Curandero. Pero. A costa de qué? A costa del inhibidor del carril inferior. No le sale tan bien. Eso sí. Le da un poco más de tiempo a Team Legend. Pero caen dos inhibidores. Dos inhibidores fuera hasta el momento. Y poco a poco puede ser el final para Team Legend. Se empiezan a poner más oscuras las cosas. Charly. Qué problema. 8k de oro. Diferencia en este momento para TFK. Sacan la racha de Bayeria. Que no era tanta. Recién la estaba tomando. Por un tema de últimos golpes. Más que todo. Bueno. Más que todo una cuestión de oro. Porque vi que. No fue después de unos asesinatos. Sino fue algo momentáneo. Termina tomando esta racha pequeña. En general. Creo que. Les podía ayudar a servir para recuperarse. Pero cuando había un empuje de vidrio tan claro. Lo único que puedes. Bajo esa circunstancia. Es evitar que te terminen el juego. Con estos asesinatos. Dos inhibidores abajo. Es algo complicado. Es algo contra lo cual tienes que responder. El problema es que estamos a menos de 10 segundos. Para tener Baron Nashor disponible. Exacto. Y ese va a ser el punto de quiebra. A menos de que veamos otra pelea en equipo. Que pueda sacar provecho TFK. Al igual que lo hicieron. Pues desposicionando.